Muy buenos días a todos, estudiantes, docentes, no docentes, Comisión Fomento, Consejo Participativo, Familias. Atentos al comunicado de la Administración Nacional de Educación Pública, el cual dispuso la autorización de la realización de los actos de clausura, pero que dichas celebraciones deberían efectuarse por grado, nivel educativo o ciclo escolar, de acuerdo con las características de cada centro educativo, aplicando los protocolos sanitarios, es que en el día de hoy convocamos al primer ciclo de nuestra institución para compartir juntos uno de los últimos encuentros del año, un día especial. Una instancia de fiesta que completa el ciclo de trabajo 2021, reflejando experiencias compartidas, alegrías de logros alcanzados, el esfuerzo por superar obstáculos y la valoración de aprender también con los errores. Hemos recorrido un largo camino y seguramente nuestros pasos han dejado huellas importantes en todos los lugares de nuestra institución. Por eso nos disponemos a festejar con alegría esta despedida del año escolar. Cuando llega fin de año, pensamos en todas las metas y los objetivos que nos planteamos al inicio del periodo lectivo. Las dificultades que debimos enfrentar, las vivencias, las sonrisas compartidas, los sueños cumplidos y los que aún nos quedan por concretar. Es tiempo de crear un puente entre lo planeado y lo alcanzado, entre aquello que nos permitió ser mejores personas y lo que aún nos queda por trabajar. La culminación del ciclo escolar es una fiesta para los alumnos, las familias y toda la comunidad escolar. Es también común denominador que en todas las fiestas de clausura hagamos público el agradecimiento a todas las personas e instituciones que de una manera u otra hicieron generosos esfuerzos para que pudiéramos concretar nuestros anhelos. Es siempre una gran satisfacción poder contar con las personas e instituciones que lo hacen posible. Debemos reconocer el excelente apoyo y compromiso de todo el colectivo docente en todas las actividades y proyectos que se acuerdan en la institución. La buena disposición de los niños para cumplir con sus tareas y representar a la escuela en diferentes instancias de participación. Al personal no docente con su importante labor diaria. A la comisión de fomento, al consejo participativo, familias y comunidad en general. También queremos enfatizar el trabajo interinstitucional que realizamos a través de la Mesa de Convivencia y Seguridad Ciudadana Local así como agradecemos el invalorable apoyo que nos han tendido todas las instituciones del medio. Seccional Octava, Escuadrón Bichadero, Club de Leones, Destacamento de Bomberos, Ministerio de Salud Pública, Casmer, Comeri, Uruguay Trabaja, Proyecto Vivamos Mejor, Medios de Prensa, Centros Educativos y en especial el destacado trabajo de intercambio realizado en el presente año con la Escuela Técnica de Bichadero a través del proyecto Sembrando. Con el compromiso de todos, siempre prestativos a las demandas de la escuela, respondiendo en forma notoria, obteniéndose siempre buenos logros, puso de manifiesto el compromiso de toda la comunidad educativa. En todos estos desafíos han estado presentes cada uno de ustedes, por lo que nos resta agradecerles y destacarlos por el fecundo trabajo que día a día realizan en pro de nuestra escuela y por sobre todo por vuestros pequeños. Muchísimas gracias a todos.